Hola, Ediciones Miau presenta ¿Qué no nomás era para la urba? Ok, entonces, ¿qué procede, licenciado? No me deja pasar a hablarle a mi delegado sindical para que me desvienda Por favor, Agustín Ya, sé que es la hora La señorita estaba incurriendo en doble falta porque estaba desayunando después del horario ¿Qué crees que no abre? Una dieciocho Quiero que sepan que el que está tomando la video no tiene... A ver, Don Toño, no se puede quejar ¡Órale! Ahorita Don Toño dice, mejor no me voy, me quedo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ha sido Antonio Ha sido Antonio se va a arrepentir y dice, ya mejor no me voy Que no me despidan. Mira, saque sus pasitos de lujo, don Antonio. ¡Órale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!